Con el anhelo dirigido hacia ti Yo estaba sola en un rincón de café Cuando de pronto oí una sala o a ti Como si un beso comenzara a ceder Se va, se va, se fue Tal vez fue algo de la puerta de sol O algún efecto se convirtió en el despedir Pero el cielo terminó pero voló Y no importa, ya ni siquiera volvía Se va, se va, se fue ¿Alguna vez? Se fue por preguntar Por una vez que algo salió Si todo empieza y todo quiere combinar Hay que pensar que la tristeza es la piel Se va, se va, se fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!